¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Los tres! ¡Ok! ¡Vamos con los tres entonces! ¡Cuatro por cuatro libre! ¡Arranca Skipper! ¡Sí es único! ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? ¡Pones algo arriba! ¡Pones algo arriba! ¡Pones algo arriba! ¡Que se sienta! ¡Pones el pucho grito! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ah, ah, ah! ¡Ya te fuiste compa! ¡Vamos con la! ¡Vamos con la! ¡Vamos con la! ¡Lo lamento, lo quillo, pero ya te fuiste compa! ¡Viniste a México y puro Chile es lo que te toca! ¡No me vas a ganar si tú no te focas! ¡Te pusieron con ellos porque eres una loca! ¡Eres un machista! ¡Y eso te hace mejor artista! ¡Tú no me digas mamada! ¡Que no me va a ganar una loca! ¡Ven y pintar! ¡Ves un machista! ¡Ven y pintar! ¡Ven y pintar! ¡Ven y pintar! ¡Suspen. ¡Ven y pintar! ¡Ajá! ¡Ven y pintar! ¡Jugú! ¡Ven y pintar! ¡Ahhh! A ver, haces el aplauso, payaso de ardillo Tenemos a pay con el aro El pueblo pero no es una visión que se les gusta Ni seguro de estos muchos, pero no requisa Ni se entiende de todos jugadores Pero usted de tres puntos, una amarilla que no nos trata juntos ¡Ahhh! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Cállate al señor! ¡Tres, dos, uno! ¡Venco! Estas cosas, ¿qué? Si nadie nos escucha Era de luchadores, bueno de papá lucha Fue superando que no hubieras disfrazado de rapacuando Yo con dos perras, yo con dos capas, tú con dos perras Yo con dos perras, yo con dos perras Como una marihuana de una corta se ponga Yo con dos perras, yo con dos perras Yo con dos perras, yo con dos perras Solo andaba de tus ideas, somos campeones No tengo sin mi vida, ni mis vidas de rapé Yo con dos perras, yo con dos perras 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 ¡Yo te lo quito! ¡No! 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 y te duele ser siempre tu alumno por siempre ¡Súper! ¡Exacto! ¡Eso es nada más que yo lo que les está pasando ahora!